En el caso de los petroleros, ya se termina el voto a mano alzada, le tienen que enseñar la ficha, eso ya no. Es voto secreto, en urna, trabajador por trabajador, para que sean los trabajadores los que decidan quién quiere que sea su representante sindical. Se acaba el charrismo sindical. Pero también, les digo, nada de que ahora, en contra de los que están, porque los que quieren llegar, piensan que van a hacer lo mismo. Se van a ir por un tubo. No es el quítate tú, porque quiero yo. Es democracia para todos. Democracia en la familia. Democracia, democracia en la escuela, democracia en el sindicato, democracia en la sociedad, democracia en el gobierno, democracia como forma de vida. democracia en la escuela, democracia en la escuela, democracia en la escuela. ¡Es un honor, es un honor, es un honor!